¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás como intentando ver si hay... Vamos a hacer una cosa hoy en la entrevista. En vez de hacer una entrevista y luego hablar en privado de otras cosas, vamos a hablar en público de lo que hablamos tú y yo siempre en privado. ¡Qué buena idea! ¡Me parece genial! En realidad, en realidad, vengo cansado del viaje. ¿Te estás mirando? Me estoy mirando porque claro, porque quiero saber dónde lo voy. Esto normalmente lo hace el cigala. Yo siempre lo hago, he sido un drama para los monitores porque siempre me veo los monitores. Pero me gusta mucho que hablemos de lo público y de lo privado. Tiene mucho que ver también con mi novela, Un jardín al norte, que es un poco sobre el mundo, también de la apariencia y el aspecto, que creemos que es lo mismo y no es lo mismo. Sería un tema muy para el hormiguero definir qué es el aspecto y qué es la apariencia. Pero como sé que me quieres preguntarse de mi apariencia... No, 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 perdona. Si te pones una pregunta, date la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre apariencia y aspecto? La apariencia es eso que tú quieres ser, ¿entiendes? Y que engañas sobre la verdad de tu origen, de cómo eres. Porque no todos tenemos la capacidad que tiene Rosalind Fox, la protagonista de Un jardín al norte, de tomar el destino y cambiarlo en sus manos. Por eso es un gran héroe. Pero el aspecto es una cosa que puedes ir construyendo, equivocándote y cambiándola y mejorándolo en la mayoría de las veces. No siempre, porque no todo el mundo tiene un buen aspecto. Hay gente que de repente, en este país lo hemos visto, que entra con un aspecto a la cárcel y sale de la cárcel con un aspecto completamente diferente. Eso también lo iremos hablando. Estás hablando del tema Ortega Cano. Por ejemplo, Ortega Cano, que es una persona que yo estoy seguro, a mí me gustaría hacer mi amigo del peluquero, amigo de Ortega Cano, en la cárcel. ¡Ah, ah! Es la persona que más quiero conocer en este momento. Pero... Hablemos de lo que tenemos que hablar. Yo, mi primera pregunta que te he hecho fuera y te la hago otra vez dentro es, ¿te has cambiado la sangre en Suiza? ¿Sí o no? No, porque todavía no he ido a Suiza. No he ido a Suiza ni a guardar dinero ni a cambiarme la sangre. Pero en Miami... Miami es una ciudad muy simpática, porque en realidad es como Benidorm sin montañas. Es como Benidorm sin montañas, pues todo muy plano, tú sabes, ¿no? El mar está prácticamente aquí. Pero tiene una cosa muy simpática de que como hay tantos venezolanos, hay tantas mises, y hay tantas mujeres norteamericanas con mucho tiempo libre, hay muchísima cirugía plástica. Pero más allá de la cirugía plástica, hay muchísimo avance en el mundo de la plástica, que es un mundo muy variado, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, aunque yo tengo una gran amistad con el doctor Enrique Monereo y con Maribel Llévenez, me he dejado un poco tentar por la experimentación en Miami. Y entonces he descubierto una cosa maravillosa que me encantaría hablar con vosotros, que es el PRP. PRP, por favor. El PRP de toda la vida, que no es relaciones públicas. No, no, no. Es una manera de tener más relaciones públicas. El PRP, la sangre centrifugada y mejorada por tu propio plasma. Pero qué experto te encuentro en el PRP, Pablo. Yo también quiero saludar a Maribel Llévenez y a Matsumé. No tanto como tú. ¿Cómo que yo no me he hecho? Yo el PRP llevo PRP, te voy a decir dónde, en todo lo que llevo lesionado. Ah, es mucho lo que llevo lesionado. Pues ahora mismo llevo la... Pero no te veo ninguna lesión aparente. Lo que llevo es la rodilla y el hombro de una caída. ¿Te lo pones en la rodilla? Sí. ¿Dónde te pones tú el PRP? ¿Dónde te pones tú el PRP? Yo empecé a hacerme en la rodilla porque me he dado cuenta haciendo ejercicios que se me formaba una pequeña cortinita en la rodilla que no combinaba bien con el resto de la rodilla. Olvidemos las lesiones. ¿Te has puesto tu propia sangre mejorada en otras partes de tu cuerpo? Por ejemplo, la pizza. Debo considerar eso una pregunta en fe ya del hormiguero, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pues no voy a responderte allí, pero sí. Bueno, pero ir vosotros a ponerosla vosotros que estáis interesados. Pero me lo he puesto en el pelo. ¿Que te has puesto sangre en el pelo? Mira, es que el mundo del PRP, yo creo que no deberíamos de... No, no soy un embajador del PRP. Sí, quiero estar acompañando a un jardín al norte, pero lo que quiero decirte es que el plasma te lo puedes poner donde quieras y donde veas que o haya una lesión o haya una lesión que la edad también haya dejado, ¿entiendes? O un amor o un mal amor. Y entonces de pronto en el pelo... ¿Te has puesto PRP en el pecho? Yo siempre tuve un pecho muy bonito. ¿Entiendes? ¿Te has puesto? No te lo voy a preguntar, voy a firmar. ¿Tú quieres saber si me lo he puesto en el pito? No, no. No me lo he puesto en el pito. Voy a empezar diciendo otra cosa. Que no es una pregunta. Tú te has puesto PRP en las manos. No, eso son ideas tuyas. Me he puesto PRP, pero primero de todo la gente tiene que saber qué es el PRP. ¿Sangre centrifugada? No, ¿cómo se centrifuga? El momento es en el que tú estás allí sentado como si estuvieras siendo un ciclista de la Operación Puerto, que era un poco esto. Y estás sentado como un ciclista de la Operación Puerto y están sacándote, no una inyectadorcita, sí. Una cosa así, que tú crees luego que se va a poner el pito de ese tamaño, pero no. ¿Entiendes? Es una cosa así, que sacan de sangre y entonces todo eso lo centrifugan en unas máquinas muy avanzadas. Lo más importante es, tú puedes calibrar qué tipo de máquina haz tu PRP con la mía. La mía es muy moderna, la mía es prácticamente de antiayer. Yo no tengo ni idea. Y es de ese tamaño, es como un portacasset de CD. Sí. ¿Te acuerdas de los CDs? Sí, sí, claro. Han derivado en centrifugadores de sangre. Y entonces, sacan el plasma, como cada vez este poco de plasma así y eso te lo vuelven a poner. Entonces el del pelo es muy increíble, no te muevas. No, no. Porque está el doctor con su bata y todo y con su inyectadora más pequeña y entonces empiezan a clavarte la inyectadora aquí. ¿Por qué? Y aquí. Y aquí. Y aquí. No. Y aquí. ¿Entiendes? Y aquí. A la tercera clavada le calzo una hostia que lo vuelvo loco. No, no se puede permitir. Y vale la pena. Pablo, por favor, perdóname. Hay protocolo para todo. Por ejemplo, una mujer como Rosalind Fox es una mujer que siempre mantuvo la idea de que el protocolo te lleva adelante, el estilo es importante. No puedes pelearte con tu doctor o el PRP. Tienes que mantener una hombría. Es uno de los momentos más increíbles para demostrar hombría en el momento que te están clavando y que tú sabes que te puedes seguir clavando por muchos otros sitios. Observar la cara de Boris Izaguirre. Estás aguantando la clavada. Y pensar durante un momento. Y nos puedes andar con mariqueras de... Más cerca. Un poco más cerca. Un poco más cerca. No, puedes andar con... No. Un poco más cerca. Cuidado a ver dónde quieres llegar. Ahí. Y ahora os dejamos reflexionar sobre por qué razón Boris está igual de joven que hace 10 años. Exactamente igual de joven que hace 10 años. Yo creo que hace mucho mejor que hace 10 años. Estás bueno, incluso diría que mejor. Los temas apasionantes vienen después de la pausa y de verdad nos vamos a defraudar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!